En el cooperativismo y en las cooperativas, lo más importante son los asociados y la comunidad en general. Y por eso hoy venimos con nuestra cooperativa PIO-12, haciendo presencia con un corresponsal cooperativo. Porque hay inmensas diferencias entre lo que es un corresponsal bancario y un corresponsal cooperativo. Un corresponsal bancario es solamente del banco, el corresponsal cooperativo es de todos los que somos asociados de nuestra cooperativa. Desde luego la unión y la asociación es parte importante, parte fundamental en los diferentes procesos de cualquier región. Ese trabajo social, ese trabajo comunitario, ese trabajo que nos impulsa a crecer como hereda, que nos impulsa a crecer como comunidad, a crecer muchas veces como persona, nos da esa fuerza y más aún cuando se siente ese apoyo de otras entidades. En este caso la cooperativa PIO-12 ha hecho ese esfuerzo para que esto crezca. No es lo mismo, sin hablar mal de nadie, que aquí venga Bancolombia, Banco de Bogotá, a que venga nuestra cooperativa PIO-12 a hacer presencia en este poblado. ¿Qué significa para esta comunidad y para todos nosotros abrir este corresponsal cooperativo? Significa fácil acceso a todos los recursos o a todos los servicios que puede prestar. Significa desarrollo ya que generamos en las personas esa cultura de ahorro y de uso de los diferentes servicios que presta el cooperativismo. Significa abrir las puertas a proyectos y a todos estos servicios de que de manera social presta la cooperativa. Vamos a continuación a hacer una entrega oficial a la droguería minta. Aquí está la responsabilidad, la honestidad por encima de todo, la igualdad y el compromiso que estas personas que confiamos en ellas tienen que tener por la difusión de la filosofía, la asociatividad y la difusión de los servicios de nuestra cooperativa. Entonces, inicialmente vamos a entregar las llaves a la representante de la droguería minta y posteriormente haremos el corte de la cinta para dar apertura oficial a este nuevo servicio de la cooperativa PIO-12 en el poblado de La Piñuela. No deja de alegrar, ya que este centro poblado viene creciendo, que esa cooperativa que siempre ha estado con nosotros y más aún en este centro poblado que va creciendo. O sea, que es muy importante para nosotros y nos alegra el corazón saber que va a estar aquí haciendo presencia. Cooperativa PIO-12 de Cocorná. En su presente y en su futuro.